Maduro trata de congraciarse con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El temor de Maduro, él sabe muy bien lo que le espera. Presidente electo, reelecto Donald Trump, su consigna es hacer grande de nuevo a Estados Unidos. Y yo, parafraseando su consigna, diría, nuestra consigna es hacer grande a Venezuela y a América Latina y el Caribe unido. En su primer gobierno, presidente, reelecto Donald Trump, no nos fue bien. Este es un nuevo comienzo. Para que apostemos a ganar, ganar. Y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela. Y siempre abogamos para que le vaya bien a América Latina y el Caribe. Por mucho que hayamos tenido tensiones o tirantes en las relaciones, cuando intentaron atentar contra su vida en dos oportunidades, no dudé ni un segundo en solidarizarme y desearle buena salud y larga vida. Hoy le deseo suerte en su gobierno y que sus propuestas y ofertas electorales tengan un buen destino, una buena realización. Aquí estará Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional, reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, siempre dispuesto a relaciones positivas con Estados Unidos y con el mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!